¿Les gusta la historia? Sí, mucho. Yo debo reconocer que había momentos de la historia en que en el colegio tendría aburrido. ¿Sabes por qué? Porque siento que se enseña de una manera un poquito cuadrada, estructurada, sin novedad, sin sorpresa. Gracias a la historia, precisamente, hoy día tenemos la oportunidad de conversar de maneras distintas. Joaquín Barañao es de profesión ingeniero. Sí, señor. Sin embargo, la vida lo fue llevando hacia el mundo de las letras. Es correcto. Ha escrito distintos libros sobre el lado B, el lado freak, el lado que no se sabe del cine, de la música, de la historia universal. Pero entretenido, seguro. En el Fía Valenzuela no va a estar, en el de Gonzalo Vial tampoco. Exacto. Hoy día nos vamos a reír con la historia. Vidal dijo. ¿Saben, por ejemplo, ciertos próceres de nuestra historia que eran más lachos de lo que se ha dicho? ¿Quién? Buenos pal carrete. Vamos a ver, eso es de la historia. Buenos pal copete. ¡Ay, por qué no los conocimos antes! Hay algunos próceres de la historia que fueron en la escultura y en pinturas espigados y altos, y en realidad parece que eran más gorditos y bajitos. Claro, como chicos. ¡Claro! Podríamos haber estado en los libros. Te enganchabas con... ¡Con hojís! Hecha esta presentación, le damos la bienvenida cariñosa a Joaquín Barañado, por favor. Joaquín, venga con nosotros. Saludos a los vecinos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? ¡Cállate la historia! ¡Cállate la historia! ¡Cállate la historia! ¡Cállate la historia! ¡Fantástico! Joaquín, gracias por estar junto a nosotros. Por favor, un placer. Vamos a hacer una revisión distinta de la historia. Esto a raíz de... ¿Qué tal? De tu último libro. Ponte acá. De tu último libro. Sí. De tu último libro. Vamos a partir con Bernardo Higgins. ¡Ay, pero qué pareció San Martín! Sí, hay algo. ¿Qué se puede decir de don Bernardo Higgins desde el punto de vista freak, Joaquín? Bueno, es un personaje. Yo recojo en el libro, bueno, varias historias asociadas a él. Bueno, por un lado está su concepción. Es una cosa bastante llamativa porque fue una sola noche de desliz que tuvo don Ambrosio, este irlandés dibujante, ingeniero que trabajaba y vivía en Chile. Se pega una escapada a la casa de su amigo, Simón Riquelme. Estamos en el, digamos, antes de la existencia de Rappi para que te traiga cualquier tipo de método anticonceptivo. Y bueno, ella tenía, mira, Vicuña Maquena dice 15 años, Amunategui dice 18 años. Él tenía 59. Probablemente Amunategui está en lo correcto. Y bueno, surge el padre de la patria, nada más y nada menos esa noche. Fue la única vez que se vieron. O sea, de un tachangó. Fue una noche y nada más. Fue un tachangó, exactamente, sí. O sea, nuestro prócer nació de un tachangó. ¿Un tachangó? Sí, absolutamente. Sí, estaba ahí cerca de Chillán. ¿Tenía agné? Y bueno, y después a los cuatro años de edad lo manda a la casa de un comerciante ahí en Talca. Ahí está Ambrosio Higgins. Ahí está Ambrosio Higgins, sí. Mi padre. Él fue sirviente de una familia protestante y llegó a Chile a dibujar, como dibujante, y una de las cosas que hizo fue los refugios para conectar Mendoza con Santiago. Pero hay una historia muy buena de Ambrosio Higgins. Cuando él lo nombran gobernador, ¿sabes en qué, cuál era su pega? Estaba recuperando la parafernalia de un obispo que los mapuches habían capturado y cuya vida había sido resuelta en un partido de chueca. O sea, dijeron, ya, si gana este partido, lo matamos, si gana este equipo, lo matamos, si gana este otro equipo, no lo matamos. Bueno, por suerte ganó el equipo que no lo mataba, pero la parafernalia litúrgica sí se la quedaron los mapuches. Oye, ¿y lo bueno para el carrete viene por el lado O'Higgins o por el lado Riquelme de nuestro partido? Mira, yo no sé si Bernardo O'Higgins era bueno para el carrete, lo que pasa es que hay una buena historia, que es en el 18 de septiembre de 1839, estamos en Lima, Chile ganador de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y entonces, bueno, la guerra ya se había resuelto, estaban todos ahí, la verdad, el medio carrete en Lima. ¿Pero con qué carreteaban, qué bebían? Bueno, ahora han bebido, no, pisco saber no, pero ahora han bebido, bueno, con seguridad vino, probablemente chicha. Bueno, esto era el alto mando, así que es posible que hayan tenido champaña, whisky, sí. Terremoto, no. Si existía todavía el terremoto. Posterior, Rocío, posterior. Está bien que el barrio se tome, pero no necesitaban. ¿Sabes el origen del nombre del terremoto? ¡Ay, no! No es el origen del trago, es el origen del nombre del trago. El año 85, bueno, terremoto, marzo, zona central. 3 de marzo del 85. Mira, qué precisión. Tenía 4 años. Y yo tenía 3. Y entonces, es mi recuerdo más antiguo. ¿Usted es de pane? No, pusimos chicos de película. Entonces, había unos reporteros alemanes que estaban ahí reporteando lo que había pasado con el terremoto. Y fueron a Loyo, en la estación central. En el restaurante. Y hacía mucho calor, inicios de marzo, le dan este trago y muy dulce, con helado de piña, qué sé yo, y se lo zampan de un tirón. Entonces se les subió a la cabeza. Hay gente que hace eso, ¿ah? Porque subestimaron la cantidad de alcohol. Pero en el helado dijeron esto es un potrecito. Exacto, exacto. Que es lo que también a mucha gente le pasa. De una amiga le pasa lo mismo. Sí, pasa a veces también con, bueno, con el pisco sauer. Y entonces se les sube a la cabeza y entonces, ah, esto es como el terremoto que acaba de vivir Chile. Y ahí quedó el nombre. Otro dato fríjero. Bueno, muy bien. Entonces volvamos a la guerra, al fin de la guerra contra la confederación. Y O'Higgins, carretero, me gustó. Eran todos hombres, y cuenta el cronista, que yo recojo en el libro, que estaban, como no había mujeres, en la fiesta estaban todos bailando entre ellos. Y decían, bailaban con el mismo entusiasmo que si tuviesen entre sus brazos a bellas damas. ¿Qué pocas mujeres había? ¿Qué pocas mujeres? Viene de O'Higgins, ahí está. Manuel Burne hasta abajo. Lo que pasa es que esto es el alto mando chileno en Lima, después de ganar la guerra. Entonces, bueno, estaban todas sus señoras en Chile, qué sé yo. Y cosa curiosa también, los peruanos derrotados estaban también bailando ahí junto a ellos. Se dejaron llevar, bueno, por la fiesta. Y O'Higgins estaba exiliado en Lima. En Perú, claro. En la Hacienda Montalbán. Y entonces, él fue a la fiesta. Bueno, aquí tenemos el invitado de honor, O'Higgins, qué sé yo. Y tipo una de la mañana, Don Beño dice, ya, suficiente, me voy para la casa. Y Manuel Bulnes, el gran líder de la guerra, que dos años después es electo presidente. Tenía agua de capo ni parado, Manuel Bulnes, por ejemplo. A jugar por los retratos, sí. Pero ¿por qué esa ropa? ¿Por qué se ponía blanco si no favorece blanco? Y aparte que es rara la parte de arriba. Y ya en esa época se usaba el pitillo, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Se fue, volvió. Y entonces Bulnes dice, no, 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 aquí a Bombeño hay que acompañarlo a su casa. Entonces la orquesta se va tocando. Gachi. No. Y se fueron sandungueando por las calles de Lima. No, ese es carrete, por favor. Sí, ese es carrete. Ese es carrete. Nosotros no tenemos... ¿No le quedaron parientes? Espera. Y llegan a la casa, y llegan a la casa de O'Higgins. De O'Higgins. Y entonces ahí el cronista dice... ¿Acá en Santiago? No, en Lima. No, en Lima, sí en Lima. No, si se fueron caminando con la orquesta por las calles de Lima, llegan a la casa de O'Higgins, y ahí el cronista dice que el baile se reanudó con todavía más energía y con vapores espirituosos hasta... Ah, como la pre... Hasta el oxiculo. No, el laughter. En la casa de O'Higgins se hizo el laughter, claro. No, 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 el primero fue en la previa, por eso el primero. Ahí a O'Higgins le queda un poco ajustado el pantalón, ¿ah? Bastante ajustado. Las modas de la época, mira, las modas de la época. Disculpa, así andaban siempre. Como que le quedaba un poquito corto de tiro el pantalón. Eso es para una fecha especial o un día especial. Sí, claro, claro. Ahí hay mucho músculo para esa tela. De hecho está con la banda, si tú te fijas. O sea, no andaba por la calle así en el día a día. O sea, no es que en el carrete van a andar así vestidos, no, van a ir con jeans y camisa. Joaquín, y a propósito de lo estético, ¿no? También se dice que algunos próceres, por ejemplo Pedro de Aldivia, no lucían como efectivamente las ilustraciones, las esculturas, el arte, dice. Bueno, no hay muchas referencias físicas. Los cronistas en esto no solían extenderse mucho. Pero hay una, al menos, que yo conozco, que dice que poco antes de su muerte, en la Batalla de Tu Cabel, Pedro de Aldivia era ancho de espaldas, gordo y grueso, una cosa así, dice. Porque los retratos o las pinturas de la época, porque, por ejemplo, la de Subercazó, la típica de la Fundación de Santiago, se ve un tipo espigado, así como Jean Philippe, de cuello largo. Bueno, bueno, es que igual, es justo incluso. Pero igual eso es más de una década antes. Hay engordado cuando llegó para acá, claro. Sabes que hay una excelente historia con esa pintura. Que salió hace poco, quizás la conocen. Hay un, medio tapado por Villagra en la Fundación de Santiago, aparece lo que siempre se interpretó como un monje dominico. Bueno, y después, revisando el estudio preliminar de Pedro Lira, aparece esa figura completa. No está tapada por Villagra y uno se da cuenta que son facciones femeninas. La Fundación de Santiago. Entonces, lo más probable es que esa figura blanca, en realidad, era Inés de Suárez. Sí. Eso salió en la obra Inés de Suárez, que hicieron la Patricia Vidal Riva de Neyra. Exactamente. Con la... Yo ahí mismo lo aprendí. Sí, yo también. Y comparé después las pinturas de vuelta en la casa y todo. Bueno, esto de que Pedro de Valdivia haya entrado en carnes, le sirvió al menos a sus verdugos. ¿Pero en sus expediciones no adelgazaban? ¿Qué comían? Bueno, principalmente carne. Charqui, como para los animales. Principalmente carne. Chile, mira, el siglo XVII fue el siglo del cebo en Chile. O sea, en Chile producía muchísima carne. Ahora, la época de Pedro de Valdivia es antes que eso. Entonces, bueno, hurtar ahí a los indígenas y lo más fácil era llevar animales que luego carneaban. También, bueno, un poco de cultivos locales y qué sé yo. Bueno, cuando sí pasaron mucha hambre... Ese es el cuadro, es de Pedro Lina, ¿verdad? Sí, ese es de Pedro Lina. Cuando sí pasaron mucha hambre fue... Ah, pero espera, Joaquín, disculpa que te interrumpa. Lo que se dice entonces es que esta imagen podría ser la de Inés de Suárez. Claro, porque aquí... O sea, el estudio preliminar, por supuesto, es mucho menos conocido. Esta es la obra de definiría. Entonces aparece tapado por Villagra y uno dice, bueno, es un monje. Es un monje domínico. ¿Cómo sacaron esa foto? Yo creo que me volvería loca siendo historiadora. No, no, una foto... Es una pintura. No, fue una selfie, Rocío. Eso es. Nos dijeron, oye, ponga, cánense ahí de la cordillera de fondo, aprovechemos que está nevado, que estamos en sequía. No, pero es que hay otra cosa. Es que hay un poco de viento para que no la pierda en las banderas. Pedro Valdivia estaba probando algunos filtros de Instagram. No, quise decir otra cosa. Me volvería loca siendo historiadora, porque siempre es como que me preguntaría por qué, por qué, por qué. Como que... Hay un cuestionamiento permanente. La verdad que te admiro, debe ser muy difícil. Bueno, yo no soy historiadora. Claro, no soy historiadora. Yo me he documentado. Bueno, entonces yo estaba diciendo que Pedro Valdivia... ¿Por qué? ¿Y por qué es ella y no él? ¿Y por qué...? Bueno, porque yo me imagino que Pedro Lira intentó retratar a los personajes en cuestión de la época, ¿o no, mi querido Joaquín? Bueno, claro, son los personajes principales que venían ahí en la expedición de Pedro Valdivia. Bueno, yo decía entonces que esto de estar en Troncarnes favoreció a algunos de sus verdugos, porque respecto de la muerte de Valdivia, hay... Bueno, todas las fuentes que hay son bastante años posteriores a los hechos y ninguna fue testigo presencial, porque solamente estaban de testigos algunos mapuches y ellos no dejaron esto por escrito. En esa época los mapuches todavía no escribían. Y hay, bueno, varias versiones. Una de ellas es que le iban cortando, y dice el cronista, los lagartos, con eso se refería a los músculos, con conchas de almejas. Y se los iban comiendo al frente de él, o sea, él estaba todavía cautivo y le iban comiendo parte de su músculo. Vivo. Los músculos de las conchas. Con las conchas le cortaban los lagartos, que era como ellos llamaban a los músculos. A los músculos. Y se comían el músculo. Luego hay otro relato. Los tendones, creo que eran los tendones. Los músculos. Eran los músculos. Probablemente, sí. Luego hay otro relato que dice que le metieron, dice, ah, bueno, tú tanto oro querías, bueno, aquí tienes oro, entonces le meten por el gaznate, oro por el cuello, y lo baquetean, como quien baquetea un arcabús. ¿Lo mataron? Claro, estamos hablando de la manera en que mataron a Pedro Valdivia. No, por supuesto. Que habrían dos teorías. Una que se comieron los músculos vivos, y la otra es que le echaron oro y los... Que no son excluyentes. No son excluyentes, ah, claro. Y luego hay un tercer relato, que tampoco es excluyente con los otros dos, que dice que una vez que ya finalmente lo matan, bueno, le sacan el corazón, lo partieron en pedacitos. Pero ¿por qué tanta crueldad? Bueno, porque él había sido increíblemente cruel. Ah, pero merecen todo. No, pero Pamela. Yo no me subí, ¿qué? O sea, y pusieron la calle Pedro de Valdivia. Bueno, es que frente a eso, dos cosas. Uno, el mundo era muy salvaje en el siglo XVI. O sea, la verdad que... No había ni Dios ni ley. Sí. Era, no es que los mapuches, era todo el mundo. O sea, cuando había guerra... Guerra de nadie. Se hacían, se tomaban decisiones que hoy día nos parecen de todos los bandos. Joaquín... Espera, y la batalla de Andalien, Pedro de Valdivia dijo, bueno, ¿sabes qué más? Ahí los españoles ganan en la batalla de Andalien. Y dice, vamos a escarmentar a los indígenas. Los vamos a torturar de tal manera que ellos tomen la decisión de, con este enemigo mejor no nos metemos porque nos van a hacer realmente añicos. Entonces, había mucho rencor y bien ganado. Qué historia, ¿eh? Igual no pudieron con ellos, ¿ah? Igual no pudieron. El socio Marengo dice, ¿qué estaba hablando? ¿Que la calle, qué cosa? No, que hay una calle Pedro de Valdivia. Correcto. Avenida Pedro de Valdivia, sí. Si fue tan malo, ¿por qué le ponen una calle Pedro de Valdivia? O sea, a ver, toda la historia que nosotros nos enseñaron es la historia contada por los europeos. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del colegio, a mí me enseñaron el desastre de Curalaba. El desastre de Curalaba es una batalla, en realidad es la batalla de Curalaba, que ganan los mapuches. Claro. Y uno dice, bueno, ¿por qué te lo enseñan como el desastre? Si en realidad es un bando, otro bando, ganó un bando. De hecho, es más, la verdad es que en este caso el que perdió fue el invasor. Claro, claro. A lo que voy es que la historia, por supuesto, está... Distinto es el concepto del desastre de Rancagua. Ahí es distinto porque... Cuando pierden los patriotas frente a los españoles. Claro, porque ahí uno podría decir, nosotros somos herederos de los patriotas. Son nuestro bando también. Y por lo mismo también, esa obsesión por parte de la historia o de la academia de la historia de teñir a estos próceres de casi ningún error, ¿no? Son figuras prácticamente perfectas, de familias idóneas, no tienen ninguna yayita. Claro. Y bueno, la verdad que... Sí, hay. Viste que dicen que tenían amantes... Por eso.